Escuchamos de inmediato al presidente del Parlamento Venezolano, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos sentimos profundamente felices de estar aquí en la sede del poder electoral de nuestra amada patria, de nuestra amada república, de la República Bolivariana de Venezuela para presentarle al Consejo Nacional Electoral reunido en pleno con su presidente, su vicepresidente y los cinco rectores principales y los diez rectores suplentes, lo que fuera la activación de una iniciativa que nos implica a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Una iniciativa que está en lo más profundo de nuestros corazones de mujeres patriotas y hombres patriotas de Venezuela. Una iniciativa de justicia, una iniciativa de reclamo en paz, pero reclamo de lo que son los derechos inalienables que tiene la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Nadie duda, en este extenso espacio de tierra llamado Venezuela, nadie duda que los límites de Venezuela fueron establecidos y deben ser respetados mucho antes del intento flagrante de robo perpetrado en 1899 con un viciado laudo arbitral. Toda Venezuela grita como una sola voz, el sol de Venezuela nace en el Esequibu. Toda Venezuela grita como una sola voz, esa tierra, ese mar, ese cielo, es tierra, mar y cielo venezolanos. Por eso activamos la iniciativa constitucional establecida en el artículo 71 de nuestro libro de todos, de nuestro Popol Vuh, de convocar a un referendo consultivo para que las venezolanas y venezolanos, todas y todos, independientemente de cuál sea nuestro planteamiento político, independientemente de nuestro credo, independientemente de nuestra manera de abordar los asuntos políticos, sociales, económicos, independientemente de nuestra labor. Si somos profesores, campesinos, trabajadores, estudiantes, todas y todos vamos a defender con nuestro voto, con nuestra voz, con el grito de nuestra garganta, el territorio incontrovertiblemente venezolano de la Guayana Esequibu. Entregamos hoy al Poder Electoral una solicitud formal de convocatoria de esa consulta, de ese referendo consultivo. Entregamos también al Poder Electoral algunas propuestas de preguntas que ellos avalarán y estudiarán en las próximas 72 horas. Hemos también recibido, por parte del Poder Electoral, dos noticias estupendas. La primera de ellas es que se han declarado en sesión permanente a los efectos de organizar toda la cascada establecida en un cronograma electoral cabal que permita la convocatoria de la consulta. Y la segunda gran noticia para toda Venezuela es que ya el Consejo Nacional tiene una fecha para el referendo consultivo y el referendo consultivo se realizará el próximo domingo 3 de diciembre de este año 2023. en ese sentido convocamos a todas las venezolanas de bien a todos los venezolanos de bien a que vamos juntos a que vamos más allá de la diatriba política a que vamos más allá de las opiniones más allá de las dificultades que hemos presentado más allá de cualquier viso de obstáculo que se presente en el futuro vamos digamos con una sola voz vamos a las máquinas de votación el 3 de diciembre y que de ese 3 de diciembre salga la garganta única de Venezuela diciendo y gritando el sol de Venezuela nace en el exequivo. Vamos a referendo consultivo el próximo domingo 3 de diciembre. Un abrazo a todas y a todos. Escucharon ustedes al presidente del parlamento venezolano doctor Jorge Rodríguez a las afueras del Consejo Nacional Electoral con la noticia del día convocando al pueblo venezolano los cinco poderes de la República Bolivariana de Venezuela convocando al pueblo venezolano para el próximo domingo 3 de diciembre a este referéndum consultivo para decidir las próximas acciones que ejercerá el Estado venezolano sobre ese territorio que es histórica jurídica e ineludiblemente territorio venezolano así como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 10 además ha hablado de las propuestas que el Consejo Nacional Electoral se declara en sesión permanente en las próximas 72 horas para poder definir el presidente del Parlamento venezolano también ha dicho que ha presentado algunas posibles preguntas a la directiva del Poder Electoral del Consejo Nacional Electoral para esta propuesta del domingo 3 de diciembre esa es la noticia del día histórico convocar al pueblo venezolano para decidir las próximas acciones sobre el territorio de la Guayana Esequiba es la información que se genera el día de hoy histórica Barry, Marilyn y a todo el pueblo de Venezuela con esto regresamos con ustedes al estudio adelante